Amigo querido y amigo Alberto, sus hijitos, la familia, adelante, familia queridima, Dios está con nosotros, cantamos a este Dios Santo Lugia Dios Y decimosle a este Dios, vamos, con fuerza Aunque te estás viva, no tengo riqueza, y sé que allá hay la gloria, y tengo una mansión Cuanta alma perdida, desde la pobreza, y de mi Jesucristo, y tuvo compasión Los que creemos en Dios, decimos Y más allá del sol Y más allá del sol Y yo tengo un hogar, un hogar, un pello hogar, más allá del sol Y yo tengo un hogar, un hogar, un pello hogar, más allá del sol Gracias Jesús Jesucristo dijo cuando estuve en la tierra Escuche algo, voy a preparar una casa Una mansión celestial, cuando ya haya culminado, volverá por nosotros Que nadie te quite ese premio, que nadie se adueñe de su premio Siga a Dios, camine con Dios, crea en Dios, preguita a Dios Adelante la familia, y nos llevo así, vamos Escuche Si por el mundo, y yo voy caminando Y de pruebas rodeados, y de tentación Escuche esto Y pero a mi lado, viene consolado Mi bendito Canto Y cantamos la familia Y más allá del sol Y más allá del sol Y yo tengo un hogar, un hogar, un hogar, un pello hogar, más allá del sol Y más allá del sol Y más allá del sol Y yo tengo un hogar, un hogar, un pello hogar, más allá del sol Recuerde Nuestra vida es ciertamente como la neblina Hoy estamos, mañana no podemos estar Hoy es el tiempo de regar con Cristo su vida Entreña a Dios su vida Camine con Dios ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Escuchen! 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 ¡Vamos! A los pueblos gordos A los pueblos gordos De linaje humano Cristo quiere entrar Y plena sal No solamente se escuchen Y también una casa Y para calentar Y para calentar Y fui a preparar En la santa ciudad ¡Cantamos! Y más allá del sol Y más allá del sol Y más allá del sol Y yo tengo un hogar, un hogar, un pello hogar, más allá del sol Díganos si tú crees Y más allá del sol 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 cantamos a este Dios cuando sabemos quien yo a pica y pica tu vida y manas a rispa y guanitas a risa y gawa y el nombre y tu mikan y a risa y gawas y gresos y garn fidr y gawas 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 Allí sumas, allí ya está, sí Agua, cielo, sí Agua, cielo, sí Guadalajara, allí sumas, allí ya está, sí Sumas, maravillas, allá está, allá no habrá muerte, allá no habrá enfermedad Allá nos gozaremos, calles yo, mar de cristal Gracias Jesús por tu gran promesa Y decimos así Y tú, cristal, tú, cristal, tú, cristal, cristal Muy encantado Mucho amante, Jesús, es mi chicharí Muy encantado Y cada tribuna, ama, guacita, tú, cristal, tú, cristal Y Jesús, es mi chicharí ¡Mai, sí! Y aguacate Decimos así, Dios Agua, cielo, sí Y aguacate Y aguacate Y aguacate Y aguacate Y aguacate Y aguacate Cántalo, sí Cántalo, sí Cántalo, sí, Dios Y aguacate Y aguacate Y Y aguacate Y 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 vivimos, y si morimos para el Señor, morimos así que vivamos y moramos de papás allá nos espera usted y a mí preparemos y le decimos al Señor ¡Muy de cálculo! ¡A tu eres Dios! ¡Muy de cálculo! ¡Muy de cálculo! ¡Muy de cálculo! ¡Muy de cálculo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora decimos Maestro Jefferson ¿Cuántos tenemos? Y decimos Maestro Jefferson Yo tengo un hogar allá en el cielo ¿Cuántos tenemos hogar allá en el cielo? Si te creen, aplauda fuerte, dígale gracias Jesús Vamos a ver Jefferson Y decimos a este Dios Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Se indica que está su pupitura, ella Jesucristo Se indica que está su pupitura, ella Jesucristo ¿Quién vive? Y a su nombre, aleluya Dios, te cantamos a ti papá ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Muy gloriosa será la mañana! Cuando venga Jesús el Salvador Y las naciones unidas como el maldad Y bienvenida, daremos al Señor Una gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Y las naciones unidas como el mar Y bienvenidas daré los maseños No habrá necesidad de la luz y el calor Ni el sol, ni la luz, ni el amor, ni el calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús es rey del cielo Y para siempre serán los dos No habrá necesidad de la luz y el calor Ni el sol, ni la luz, ni el calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús es rey del cielo Y para siempre serán los dos Gracias Jesús ¡Aleluya! 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 El cristiano y fiel y verdadero, y también el hombre del valor, y la iglesia es compa del condeno, estará en los brazos de fe. El cristiano y fiel y verdadero, y también el hombre del valor, y la iglesia es compa del condeno, estará en los brazos de fe. El cristiano y fiel y verdadero, y también el hombre del valor, y la iglesia es compa del condeno, estará en los brazos de fe. El cristiano y fiel y verdadero, y no habrá necesidad, de la luz y el desplazor, y el sol dará su luz, y tampoco su calor. El cristiano y fiel y verdadero, y no habrá necesidad, de la luz y el desplazor, y no habrá necesidad, de la luz y el desplazor. Y no habrá necesidad, de la luz y el desplazor. Y no habrá necesidad, de la luz y el desplazor. Y no habrá necesidad, de la luz y el desplazor, y no habrá necesidad, de la luz y el desplazor. Y no habrá necesidad, de la luz y el desplazor. Y no habrá necesidad, de la luz y el desplazor. Oiga, tomen asiento, tomen asiento, un ratito.